¿Alguien se desmayó aquí? ¡Zenitsu! ¡Volviste a casa! ¿Qué haces durmiendo en este lugar? ¿Pescarás un resfriado? ¡Zenitsu! ¡Despierta! Estoy en casa, Nezuko. ¡Zenitsu aún está durmiendo! Ah, ya que despertaste, ¿no quieres tomar un baño? Está preparado. Ya veo. Nezuko, ¿podrías esperarme mientras me doy un baño? Hoy casi no he dormido. Yo... es la mano de Zenitsu siendo atrevido. Volveré rápido. Espérame. ¡Ah! ¡Es demasiado genial! ¿Qué? ¿Por qué me estoy dando un baño?